¡Ey, ey, ey! ¡Han venido! ¡Treciento, que buen día que tiene! ¡Empresa la misma! ¡Tranquina! ¡Fut, fut, fut, fut Azteca! ¡Compartimos la emoción! Checa nada más lo que tenemos en la lista Los mejores narradores y comentaristas Los que nos quieren imitar fracasan Llevamos la emoción del estadio hasta tu casa Todo listo para el viernes botanero Prende la televisión que debes de ser el primero La pasión del fútbol solo en fut Azteca Aquí está la combinación completa Atención a todos, damas y caballeros Avísenla a todos en todo México entero Esto apenas está comenzando Desde viernes hasta el sábado sagrado ¡Vamos la emoción! 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 Saludos para todos Hoy juega el León contra el Chorizo Power Es la semifinal La segunda, ya tenemos finalista Al rato el Dr. García nos va a platicar junto con Álvaro ¡Ah, caray! ¿Quién vino? ¡El llanero solitario! ¿Quién es este? Dejé el sombrero afuera Ahora, ¿qué pasó ya en California que nos los mandaron para acá? Seis pies allá ¿Aquí cuántos? Aquí son metros ¿Está mal o qué? Extendida la mano, a veces la sala distante Ahí estamos Ahí tenemos Muy bien, ¿alberito cómo te va? Bien, saludos desde la I Cancha Me gusta que ya el señor Campos dejó los Estados Unidos para venir a México a enseñarnos cómo hay que protegerse Como forajido, muy bien Pero que nos vayan organizando hasta torneos de canicas, ¿eh? Porque en todo estamos con todo, doctor De acuerdo, de acuerdo Nuestro AME, mi queridísimo Alvarito Dando cátedra en la I Liga, en la no I Liga, en la vida real, en la vida no real Que hagan la I Liga de Valero, la I Liga de Cancha La I Liga de lo que quieran, la vamos a ganar Se está volviendo aburrido porque estamos siempre en todas las finales Se está jugando bajo y protesta todos los partidos No, no hay ni protesta ni nada, estamos en la final A ver, se equivocó Kevin Álvarez en la compensación Ese pase está mal dado y aparece Leo Suárez Y hace el único gol del partido y el América está con todo Está esperando a Chorizo Power o a Nico Sosa, que a mí me parece que es el más bravo de todos Pero vamos hasta el palco Ah, caray, te parece, ¿eh? Sí Bueno, tienes razón Los dos son gamers, clarísimo Pardo todo el tiempo que jugó, doctor Oh, no Pardo le ganó a Sosa Pardo soltó el equipo algunas jornadas y ahí el equipo empezó a ligeramente atitubear Aunque se dice que su hija María Celeste es realmente la buena, ¿no? del tema O sea, como está diciendo que María Celeste es la que juega y Pardo nada más está haciendo así Me parece que ella hace la piña, sí Está haciendo piña, ¿eh? Me parece que sí Y asterisco, ¿eh? Ah, caray Bueno, vamos entonces con el señor Medrano, ya que está aquí inmortal ¿Por qué no mandas al señor Medrano? Señor Medrano, ya regresé ¿Dónde anda? Ahora, hay que trabajar Aquí vamos, un gusto saludarlos Dice el inmortal Don Medrano, ¿usted cree que Saguito hizo mucha lana haciendo estos comerciales? Muchísima Y eso, que no tenía la fama de ahora ¿Qué le pasó al doctor García que se le fue toda la gente del estadio? A ver, señores, me parece que de entrada no tengo la calidad moral para juzgar al doctor en este tema Porque al igual que el doctor también ya se le acabó el chicle a la paleta La calvicie es señal de inteligencia ¿O no, doctor? O estoy equivocado, doctor García Usted dígame Dice Chabelita, necesito de su sabiduría Requiero una tanda con las comadres o empeño el anillo de compromiso Echa el anillo por delante y verás que en cualquier casa de empeño Ahí te lo van a aceptar, te van a dar una lana Para eso son los bienes, para los males Las tandas son complicadísimas No te pagan, pierdes amistades, pierdes hasta lazos familiares Tira el anillo por delante y va a salir del problema Nos vemos la próxima Ahí está la sabiduría siempre clara, precisa Aventando el anillo por delante Que por cierto el casero ya lo aventó también Vamos a platicar desde regreso, pausa y volvemos La casa del boxeo Abre sus puertas Porque hay tiro Regresa el deporte profesional a México A la casa de los campeones En el campeón mundial super gallo de la OMB Emanuel Vaquero Navarrete contra Uriel López Faltan ocho días para mi regreso Volvemos con Punch Volvemos con Punch De vuelta doctor, Gillette es la jugada más precisa del partido Porque con Gillette Mac 3 Sensitive Y sus hojas más afiladas te da una afeitada más al ras Y libre de irritación doctor Ande pues cuénteme más, cuénteme más Escucha bien, su banda lubricante con un toque de aloe Te protege contra la irritación incluso en piel sensible Igual que los jugadores toma el control con Gillette Mac 3 y rasúrate con toda la precisión ¿A quién rasuraron doctor? Rasuraron a mi Kevin A mi Kevin Álvarez No Contra Santiago Cáceres Ah, el muchacho Cáceres Sí, ese que desde que dejaste de narrarlo Ha ganado todos los partidos Ah, ya Pues ya se va a jorobar porque lo vas a tener en la final O sea, a ver si no lo le aplicas Esperemos que otra vez te caiga Sí, porque él el día que lo relatamos ganó el partido Acuérdate que otra día dijo a Benedetti Tienes razón Sí, bueno ahí está Minuto 90 Para adentro el Ame Sí, estamos acostumbrados El Ame de Alvarito y mi Ame Estamos en la final Otra final más Yo después del clásico en cuartos de final Colocaría ya un asterisco en el torneo Pero bueno Esta semifinal estará muy emocionante doctor Espero que veamos varias jugadas nuevas Y nunca antes vistas, ¿no? Me parece bien Y hablando de nuevo y de nunca antes visto Ya probaste la nueva Super Cheeks De Little Caesars Rellena de pepperoni O sea, tiene pepperoni y queso en la orilla en algodón ¿Cómo doctor? ¿Rellena de queso y pepperoni? Mmm, pero qué rico se oye eso Obvio tenía que ser de Little Caesars Siempre innovando Vamos por una doctor Vamos por una, sí Bueno vamos Espérate que acaba el partido Ah sí, perdón Acabando el partido Me estaba yo confundiendo Bueno, regresamos Pizza, pizza Compartimos la emoción Que te vibra tu corazón Vente ya la televisión ¡Sí! ¡Sí! ¡Una seca! Compartimos la emoción Que te vibra tu corazón Vente ya la televisión ¡Una seca! ¡Una seca! ¡Una seca! Las ligas del mundo pararon El balón dejó de rodar Pero eso no nos detuvo ¿Cómo le va doctor ¿Cómo le va doctor? Muy bien Muy contento Muy contento Estamos acá en una nueva edición de La Liga Ahora es la E-Liga Más de 60 horas de transmisión Más de 50 partidos que llevamos hasta tu casa 65 días con los mejores narradores ¡Doctor! ¡Mucho miedo! ¡Doctor! ¡Doctor! Con emoción Con diversión Llegamos Hasta donde jamás imaginaste Ah, por cierto Cristian, doctor Alvarito Bienvenido a San Diego La I-Liga La disfrutaste de principio a fin Hoy conoceremos al segundo finalista de la I-Liga A continuación A través de Azteca Deportes Tenemos que reconocer a todos los colaboradores de BBVA Porque mediante el programa La Fuerza de un Día Donaron un día de sueldo para comprar respiradores Y darlos a hospitales a través de la iniciativa Juntos por la Salud De esa forma se han entregado 90 Muy buena jugada de BBVA Ahora, Jorguito Campos Dices que tú eres un experto en esta parte del juego, ¿no? Siempre fui muy bueno, doctor En la portería, en la delantera Y con los controles es más fácil A nuestra espalda estaba el centro de la ciudad de León ¿Qué te parece? Porque ahí es donde nos encontramos Cota Moreno, Mosquera, Barreiro, Navarro Mena, Montes, Aquino, Meneses, Campbell Y Godínez es el equipo que presenta el señor Sosa Que generalmente no se mete como titular Y que luego ya sobre el final empieza a definir partidos Es buen gamer y aparte es humilde O sea, una linda combinación, muy bien Talavera, Rosales, Maidana, Sauro, Rigonato Fernández, Da Silva, Medina, Pardo, Canelo y Gigliotti La verdad, mis aplausos y mi beneplasto para Felipe Pardo Porque con este equipo que anda en semifinales, la verdad Es un fenómeno Un fenómeno, Pardo Quitando a Pardo, que es el LOL Al que más has aplaudido como gamer y como jugador en la vida real Sí, señor Ha reventado todos los del Toluca, ¿no? Madre santa Así que Pardo, te amo Gracias Pardo por tenernos en semifinales Sosa te, como dicen los uruguayos, te bancado a muerte hasta el último Pero hoy ya estoy un poco más complicado Bueno, ha comenzado el partido Ahí estamos observando a María Celeste Auxiliando a Felipe Pardo Del otro lado Sosa Auxiliado por su mate, como siempre Hay que recordar que el mate no da doping, Alvarito No, 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 el mate es absolutamente legal Es una hierba, pero permitida Y este Sosa es el único que jugó las 17 jornadas Una fiera ganó 11 partidos, perdió 3 y empató 3 Por eso juegan la fiera Porque es una fiera, Alvarito Exactamente Es un dios Es un cliché, ¿no? Es correcto ¿Inmortal algo que decir? No, bueno, suerte Gracias Ha sido un partido muy entretenido hasta el momento Cuatro minutos, doctor ¿En qué minuto te vas a ir? ¿Ah, también se va a ir hoy? No, del 70 yo me salgo ¿Qué, no hay 70 aquí? Está bien Entonces Sí, sí, sí Muy bien, la toca Gigliotti La dejan acá para William Se va preparando Tiene espacio para impactar Prefiere dejarla otra vez en corto Sigue William Van con Pardo Pardo y William Se van juntando Y en el Toluca Intenta Cholizo Power Esférico para Fernández La termina perdiendo Desde atrás la saca Mena Avanza en 8 minutos El conjunto Esmeralda Que la toca en corto Perfecto para Rodríguez Rodríguez viene con velocidad No hay posición adelantada La tiene Meneses Llega Meneses El primero El disparo ¡Gol! ¡Gol del León! Ahí llegó la definición cruzada ¡Brutal! Con AT&T sigue conectado a lo que más te gusta Y disfruta de lo mejor de música, series y deportes Es el gol 51 que anota Sosa este semestre ¡Brutal! ¿Cómo acelera al monito, no? A Meneses se queda enfrente Y luego remata a primer poste Decíamos lo de Sosa con los controles Es una cosa de locos, Jorjito Campos, ¿no? No, no, no Ya me di cuenta, ¿eh? Controla todo Y él va a entrar en segundo tiempo Para cerrar el partido Tenemos 11 minutos de la primera parte Lo está ganando el conjunto de Leones La semifinal ya está en América En la final Luego de derrotar sobre el 92 Al conjunto del Pachuca Así que clásico de los Martínez no tendremos Veremos si es capaz entonces el conjunto Esmeralda De llegar a la final Total Play trae para ti la mejor jugada Por supuesto mantente totalmente conectado con nosotros Mientras disfrutas de la Iliga MX Vive la experiencia Total Play 14 minutos, doctor Los dos decíamos lo importante de defender bien O sea, defienden re bien, ¿no? Por más que atacan y se mueven y amagan por todos lados La defensa hasta el momento de ambos muy buena El que avanza es Fernández Pisa la pelota Sigue Fernández Nadie se la acerca Arrastra el esférico La quiso tocar en corto Se termina equivocando Ahí buscando a Gigliotti Rigonato va a la zona de marca Sauro trata de cerrar El que avanza es Mena Se frena Mena Y toca por el centro La deja pasar Campbell La toca Meneses Aquí estaba previo desborde Que había hecho antes Montes No pudo Meneses Por consecuencia la tiene Canelo ¿Estás anonadado, Jorgito Campos? ¿O qué está pasando? Estoy emocionado Muy bien ¿Cómo se mueve? Yo creía que era bueno Viste, llegó Canelo Lo que pasa es que nunca he visto un partido de estos Entonces apenas te estás dando cuenta En semifinales que hubo I-Liga Si esta jugada te sorprendió Doctor Inmortal Alvarito Espérate a probar La nueva Super Chi Rellena de Peperoni De Little Caesar ¿Cómo? Peperoni La orilla y queso A mí que me encanta el Peperoni Pues vamos de una vez por una Analgón Yo lo sé, doctor Muy bien Pizza, pizza Alvarito, estamos contigo Hay gente que dice Que esta es la final adelantada Que es el mejor partido Que puede ofrecer la I-Liga MX Estoy de acuerdo Mucho aficionado del Toluca Ojalá si fueran a las gradas No, siempre llenamos el estadio ¿De qué estás hablando? Atención Y ahora aquí este estadio nuevo Que parece, ¿no? Como si estuéramos en Génova ¿No? Más o menos Sí, es europeo ¿No? El Luigi Maris, doctor Parece que está jugando la Sampdoria El Génova ¿No? Con sus nueve campeonatos históricos Pues como no Avanza ahí Trata de tenerla Montes La tocan por el centro Sigue Rodríguez Veremos a Mena Mena tiene espacio La deja en corto Atención con Sosa ¿Qué hace Sosa en la calle? Doctor, nos está sorprendiendo Sosa ahora ya No estaba anunciado Y se anunció ¿Cómo no? Bueno Gillette Mc3 Sensitive Y sus hojas más afiladas Te dan una afeitada más al ras Y libre de irritación Toda la precisión Con Gillette Mc3 Avanza, el Toluca Disparo En el fondo Esta cota Rechazando un impacto largo Ahí defiende Y habrá tiro de esquina Pardo rematando como Pardo Es correcto Y abrazo cruzado Atajadón 28 minutos Tiro de esquina Le digo que de aquí sale el campeón Así la pongo ya de una vez Yo ya no ando con ni mi edades Me mojo de una vez De aquí sale el campeón Doctor ¿Con ni asterisco o sin ni asterisco? A ver si no se enoja acá El torneo tiene ya asterisco O el ni asterisco Es solo si el América es y campeón Porque es el que tuvo una y polémica No, acá no ha habido y nada Entonces Pachuca también tuvo y polémica Bueno, ya se fue Entonces avanza Avanza y viene Sosa Sosa se prepara Dispara en el fondo Está Talavera y mortal Gracias Gracias Que el doctor acá No me dejó de hablar de cota Porque pues para eso vengo Para hablar de porteros Doctor Nada más vienes a defenderlos Pero bueno Otro centro más Hasta los y defiende En lo y virtual Es una cosa y ridícula La que hace y inmortal Y Francisco Ávila Les manda saludos desde Tuxtla Y les pide que por favor Dejen hablar al y portero Al señor Campos Que no acamparen el micrófono La lleva Rodríguez Por el lado izquierdo Va a centrar Acerca a Navarro Navarro la quita Qué fácil se puede narrar Te dije A ver Navarro de Ciudad Satélite Capital del mundo ¿No? Navarrito Ciudad Satélite Claro ¿No eras vos? No sabía que era Capital del mundo No es capital Ni del Estado de México Pero bueno Cambio de juego Lo coloca en este partido Uno a cero Lo abrió muy rápido el León Y ahora es un juego de ajedrez El partido está Está bravísimo Está clarísimo Que Sosa y Pardo Son de los mejores gamers Que ha dado esta liga Por mucho El partido es bravísimo Sí señor Qué bien toca el León Sí, sí, sí Ahí está Meneses Quiere el segundo Sigue Meneses Pero cruzado La saca Talavera Desde atrás Rigonato Ahora recupera Y rechaza el balón Trata de venir con velocidad Toluca No hubo chance Gana de nuevo Cuenta Navarro Le dejó con Mena Vienen hacia atrás Con Campbell Ahora van buscándola Veremos a Campbell Media vuelta La tocó con Sosa Esférico que le queda Meneses Línea final No hay fuera de lugar No pudo controlar Sosa Desde atrás En 40 minutos y medio La saca el equipo de Toluca Jorgito Qué bien Talavera Anda muy bien Ah caray Mucha preocupación Porque tiene vendados Dos dedos de la mano izquierda Pardo ¿Cómo? La gente pregunta Que qué está pasando Ya, ya, ya Ya, ya Está tocado ¿Ya qué? Estoy nervioso Está tocado Ya ¿Qué es eso? Ya Ya Le lesión Son 40 Y lesión Una y lesión 44 minutos Se está acabando La primera parte Ha habido aliento De María Celeste Sobre todo en los primeros minutos Hacia su papá Pero la cosa todavía No mejora En cuanto al resultado Para el Toluca Llega el disparo Violento de Campbell De Campana En el fondo Otra vez Talavera 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 La selección Madre No, ya está Madre santa Madre santa De todos los dioses Acaba de perder Otro gol El conjunto de León Lo que juega Sosa Remata de volea Cruzados Casi No, revienta La portería Partidazo La neta Que ha sido Un partidazo Los dos anteriores Chanc Se va ganando El León Rápidamente se puso adelante Con este gol De Meneses Jorquito Campos La Kiss Camp Jorquito Campos Tú ahorita que puedes Besar a todos Ahí con el paliacán Le dices mi mamá No, es mi mamá Si fuera la mamá De Martí Ollip Sería distinto Es su mamá Ahí está más bravo el tema ¿No? Si fuera la maestra Pimpín Ahorita no puede besar A nadie doctor María Celeste Doctor Le pido por favor Se controle Gracias Este, bueno Acá ¿Están enojados? No, no sé No, son diferentes No, no lo sé Ah, era la otra No podía Ahí paneo, ahí paneo Van para un lado, para el otro No, izquierda y derecha, muy bien Claro, claro, es que no Era hecho para los dos lados Viene el camarógrafo Quiso engañar Y luego ya No hubo No hubo No, no Se dieron a la presión Que existía por parte de los medios No, no te puedo decir todavía Jorge, si tocamos Va el segundo tiempo Ahí estamos viendo los ajustes 60% de posesión de León Se está hidratando Sosa en este momento Sí, sí, sí Con el mate Que aparte tú también le das al mate Que te gusta mucho, ¿no? Sí, sí, doctor Pero en este momento no lo traje Porque si no, no lo puedo hablar Eso se supone que te Bueno, todo listo, Labarito ¿Qué tenemos en redes? ¿Qué está diciendo la gente? ¿Todo mundo piensa que va a ganar el América La final o qué está pasando? Muchos americanistas están manifestando También hay mucha gente apoyando a Nick Killer Dicen que es el mejor jugador que hay Y también hay mucha gente que dice Que tú lloras más de lo que narras ¿Te parece? Eso dicen, yo estoy diciendo Pues no me han pasado un pañuelo Para que me seque las lágrimas ¿De qué están hablando? Pues eso dice Dice Migue Zamudio Sonames Seguramente Sí, si no, ¿cómo? Muchachos, sigan atacando Si no, ¿cómo? Acuérdate que hoy están acostumbrados Desde que, ¿qué? 50 años A que nada más escuchar cosas bonitas De un lado Avanza aquí con todo el conjunto de Toluca Buscan el empate Llega el cambio La baja Pardo Buscan el área La saca Rodríguez Ducha Pardo Revienta el esférico Otra vez el equipo de León Para que venga Montefiltra la bola Sosa va Sosa viene Sosa sigue Tiene el segundo Sale Talavera El disparo ¡Fuera! Se quiere matar Sosa Este era el partido ¿No? Pelota filtrada Maravillosa ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! Estaba a punto de salir a festejar Sosa Cuando la pelota dio Sosa hay que sacarlo Sí, 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 sí Parecía Higuaín contra Alemania ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Más cambios Sosa En fin El toque viene por el centro Avanza por la izquierda El conjunto de Toluca Con Rigo Nato Este es Fernández Fernández deja para Estrada Que ya está en el campo Tiene condiciones El ecuatoriano Dejándola con Pardo Pardo y Estrada Se buscan juntar Por ese costado de la derecha No hay chance Bien defiende el conjunto Esmeralda Tenemos 53 minutos de tiempo Corrido Avanza Meneses Autor del único gol del partido En esta semifinal Se estaba adelantando Campbell Por eso no la entregan Desde el fondo Talavera con los pies Muy bien Talavera Y luego Otra vez acaba de desperdiciar Una jugada importantísima El conjunto Esmeralda Total Play Trae para ti La mejor jugada Mantente totalmente conectado Con nosotros Mientras disfrutas De la Iliga MX Vive la experiencia Total Play Sigue Insiste Está A punto de amarrar el partido Parecen las sensaciones Que tiene este juego Con Godine Es el conjunto De los panzas verdes Pero viene Gigliotti Se bota por el costado Si Gigliotti Enganchaba Intentó meter el centro Desde el fondo Mena Torquito Campos Me voy a quedar Hasta que termine el juego Me parece perfecto A veces aquí Los partidos cabinen más rápido Duran 10 minutos No está mal No sé Yo dije Me voy a quedar Hasta el final Tóca hacia adelante Godine Quiere el segundo El centro Está el segundo Está el segundo Gol 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 De León Campbell Sosa se festeja Entendiendo que el partido Está bravísimo Sorpresivo El centro Parece que remataba Godine Centro de gol 2 por 0 León Sigamos contactados Con AT&T Disfruta de los mejores equipos Recordamos que En la fase regular Pardo le ganó 2-1 a Sosa Esto todavía no está Dictaminado me parece Está enojada Mara Celeste No te enojes Mara Celeste Todavía falta algo En el partido Ya me está echando miradas Ahí medio feas doctor Que por qué no has hablado Bien del Toluca No no Por supuesto que sí Decimos que es un partidazo Yo estoy de acuerdo Con la gente que decía Que se enfrentaban Estos dos Son los dos mejores gamers Otra vez Godine Llegaba Sale desde el fondo El guardameta Talavera Gana la pelota ¿Cómo te aprendió Talavera? Talavera está en la E-Liga Jorgito En todo Toque con Estrada Vienen con Gigliotti Se va preparando El 9 la dejó Entonces con Pardo Pardo quiso desborde No hay oportunidad alguna Meneses y Montes Se juntan en la izquierda Alvarito El partido ya tiene 65 minutos Y Alejandro Ríos Dice soy americanista Pero soy consciente El que salga de aquí Va a ser campeón Ahí está Vaya Vaya De vez en cuando Algunos Algunos tienen más o menos Hay un poco de En fin Jeanette Mc3 Sensitive Y sus hojas más afiladas Te dan una afeitada más Al Raz Libre de irritación Toda la precisión Con Gillette Mc3 Y Sosa opta también Por tener la pelota De izquierda Y derecha No tranquilizó El segundo gol Sí, sí, sí Ahí está Una posición Lleva como 45 toques Ahorita Así fue Godínez 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 Luchaba Campbell Insistía Comete infracciones Reclama En el costarricense Le quedan 20 minutos Inmortal al partido Bueno, siempre he gustado Con el León Porque mi amigo Nacho Ahí está Vamos a la final León Del chorizo power Le quedan 20 minutos Y pardo ahí Como un verdadero León Como un tigre mejor Porque León no Porque están contra el León Como un jaguar Como un puma Disfruta con el Tianti De datos extras Para que sigamos conectados Con lo que más nos gusta Les decíamos Pardo tiene con qué ¿Cómo ves al conocedor? Les decíamos No, no, no Te lo dije hace rato Sí, no, lo digo Un par de veces No hay que ser un genio Para darse cuenta Que estos dos tipos Les saben No, les saben Ellos dos y Álvarez Los mejores Sí, sí De acuerdo, sí Llega León Aquí estaba Godínez Hay partido Dirán los añejos Hay partido Parece que sí El esférico Lo maneja Gigliotti Se frenaba Recupera Campbell Centro del campo Hacia el frente Avanzan con Godínez Godínez se frena Empiezan a observar El cronómetro Le quedan 15 minutos Al juego El Toluca busca Largar el partido Busca largar este encuentro Contra ahora El máximo líder Al campeonato Que es el León Segundo de la tabla General Y que durante mucho tiempo Del torneo Alvarito Fue líder Sí, fue líder Hasta que tuvo Esos tres partidos En los que tropezó Pero Yo insisto Aunque no fue El mejor de la competencia Como equipo Como gamer Fue el que más Líder Llega Fernández Tiro libre Tenemos 78 Casi 79 Tiro libre La falta contra Estrada Se prepara Fernández Veremos que es lo que hace Llega el disparo Ahí está el guardameta Porque le pega muy bien No, no, no Talavera muy bien No Cota y Talavera Por eso También Cota y Talavera Pensé que estaba Walter Gassire Ahí También Y el Chato Ferreira Que jugó en los dos equipos Doctor ¿Qué le parece? Este es Mena Veremos en el centro del campo Que es lo que puede hacer Con Godínez Filtrando el esférico De larga distancia Sacude desde atrás El Toluca Otra vez ahí con Maidana Veremos a Canelo Llega Pardo Gigliotti Gigliotti viene hacia el frente Sigue Gigliotti Mete el cuerpo Filtra para Estrada Estrada dentro del área Amaga Estrada Va a tirar el centro Lo hace Atención con esto Estaba el empate No Desde el fondo La saca el conjunto de León Dos contra uno Dentro del área El señor Qué buen centro pusieron Llega Pardo Pardo intentaba meter desborde Pedía falta No se marca nada Llega entonces el contragolpe Veremos entonces Qué es lo que hace El conjunto de León Son 84 minutos Me voy a quedar Hasta el final Venga puede inmortal Tiempos extras Y está rompiendo Y recorde Y comentarios Intentaba Pardo por el centro Se complica la historia Ahora el que viene Es Montes Montes se frena Alarga el campo Lo hace más amplio Buscará ahora A ligera profundidad Le gana algunos segundos Valiosísimos a este partido Ya tenemos casi 88 Meneses Y el propio Montes Empiezan a dormir El esférico La dejan para Campbell Se está acercando el 90 Intenta ahora Godínez Acabar con el juego La frena La pisa Sigue Godínez La toca con Campbell Campbell media vuelta Se le queda amarrada La pelota La pierde Toluca La tapa Talavera Quiere el gol Campbell Se frena Campbell Ya estamos sobre los 90 Aquí está El León Que le da circulación completa Quiere que se acabe el partido De acuerdo Sí Se queda con la pelota Sosa de forma inteligente Porque Mira qué buena pelota Después de varios toques Acabó Gol 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 De León La tocó 25 mil ocasiones Parecía que quería alargar el juego Ya para que se acabara No intentó avanzar mucho Y terminó definiendo El León es finalista Música, deportes, películas Y todo lo que te gusta Con AT&T Sigamos conectados Ahí está Yorungua Gritando como enloquecido Doctor García Ha ganado Sosa Pero aparte Este festejo No nos refiere puntualmente A que el partido estuvo bravo O sea Sosa es un grandísimo jugador Y se enfrentó a otro Como es Como es Pardo Y reconoce Lo que le costó trabajo A Sosa ganar Triqui Trácatelas Así empezaba el juego Con el disparo Por parte de Meneses Un partido que se iba 1 a 0 al medio tiempo Un juego muy muy apretado Triqui Trácatelas Había colocado El 2 a 0 Cuando ya parecía Que la situación Iba a tranquilizarse A favor del conjunto Esmeralda Reventó en dos ocasiones La portería de Talavera Que se lució en una La otra pegó de campana En la parte complementaria Decíamos Campbell Hacía el 2 a 0 Parecía que se acababa todo Sí Luego vendría la reacción De Pardo Que a través de su De Pardo mismo Haría el 2 goles por 1 Y luego vendría el 3 por 1 Señor Sosa Muchísimas gracias Muchas gracias a Pardo Dos gamers Fantas A María Celeste doctor Por supuesto A María Celeste Muchas gracias Jorjito Campos Agradecele por favor Gracias a todos Saludos Felicidades a los dos Muchas gracias Y mucha suerte Suerte Gracias por haber participado Con nosotros Abrazo para todos Hacemos una pausa Hasta ahí volveremos Hasta ahí volveremos En realidad En realidad Nunca nos fuimos Inicia la aventura De la temporada De LLA All Knights Defiende el título Y Surus Va por la revancha Todos muertos Nadie va a gritarlo conmigo Somos emoción Somos los mejores Somos Azteca y Esports Unidos siempre Sí Unidos siempre Seremos más fuertes GG A toda la gente Labarito que nos sigue Por redes sociales Doctor Nos tenemos que despedir Muchísimas gracias Llegamos a la final Final Como eran por ahí Grandísimo partido Que vivimos hoy Con Sosa y con Pardo Domingo a las dos de la tarde Tendremos la final Es correcto El Ame Nuestro Ame Alvarito Contra mi león Contra el león Vamos a ser campeones Doctor De una vez se lo ha visto Eso es un hecho Por lo civil o lo criminal O como es Ideal y zaragones Exactamente Generalmente ha sido Por los de gusto Pero bueno Está bien Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Bueno Nos vamos Gracias Abrazos Y como dice el doctor Besos y arrimones Es correcto Compartimos la emoción FUT 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 ASPECAS CON